Hoy su aporte también es contribuir con entregar a nuestros hijos, a nuestros nietos, un ambiente, una naturaleza responsable frente a la degradación de nuestra tierra. Como municipalidad, hoy hacemos la entrega de plantas, las mismas que van a ser sembradas y cultivadas por estos gloriosos soldados, que no solo son quienes garantizan la democracia de nuestro país, sino que también contribuyen para que tengamos mejores días y mejor calidad de vida con nuestra naturaleza y los seres que nos habitamos. Coronel Pablo, muchas gracias por este contingente, por este apoyo que está entregando, que es la integridad hacia la sociedad de la tacunga, de la provincia y del mundo entero. Es el momento de demostrar cada uno qué estamos haciendo por devolver a la naturaleza su hábitat inicial, qué estamos haciendo por mejorar nuestro planeta. Cada quien somos responsables de contribuir con una planta, con un granito de arena, para que la tierra, para que nuestro planeta siempre sea habitable. En esta mañana tan especial para nuestra Brigada de Fuerzas Especiales, quiero expresar el saludo más ferviente a las dignas autoridades que hoy nos honran con su visita. Quienes son parte fundamental de esta ceremonia, donde realizamos un sencillo, pero muy significativo acto, como es la siembra simbólica de árboles. Actividad con la cual demostramos nuestro deseo permanente de proteger nuestro medio ambiente y preservar la naturaleza. Este día, cobijados bajo el manto glorioso de nuestros símbolos patrios, al pie del coloso Cotopaxi, sentinela eterno de esta tierra próspera, cuna de hijos ilustres y de héroes de la patria, nos hemos reunido para realizar uno de los actos más dignos en la vida de todo ser humano, el sembrar un árbol, el sembrar vida, el sembrar esperanza. Hoy en día, como humanidad, hemos reconocido la importancia de cuidar el medio ambiente y de proteger la naturaleza, buscando evitar la deforestación masiva de grandes extensiones de bosques que en corto plazo se convertirán en parajes desérticos, en lugares sin vida. Ante esto, instituciones tanto públicas como privadas han desarrollado programas y proyectos de reforestación con los cuales se busca aportar a la restauración de ecosistemas alterados o destruidos, pero sobre todo, alcanzar el objetivo de dar una oportunidad a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, para que crezcan en un ambiente más saludable. Sin duda, el programa de reforestación que está impulsando el gobierno autónomo descentralizado municipal de La Tacunga en la persona del señor doctor Bayron Cárdenas Cerda, alcalde del cantón La Tacunga, es de gran importancia para beneficio de toda la ciudadanía y de comunidades de la provincia. Es por ello que nuestra brigada de fuerzas especiales como institución acantonada en esta tierra pujante e hijo ilustre del legendario Pencil de los Andes, recibo una importante donación de 1.500 especies de árboles nativos y ornamentales, los cuales serán sembrados en áreas adecuadas que permitan mejorar el medio ambiente y ecosistemas existentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!